Nathalie Ivanova Hola, yo soy Nathalie Ivanova, originaria de Pachuca Hidalgo. Spotlight fue para mí una gran oportunidad para crecer y conocerme más. Mi nombre es Nathalie Ivanova, tengo 24 años, soy de Pachuca Hidalgo. Actualmente, bueno, estudio radiología y entré al canto desde los 5 años, ya que la mayoría de mi familia canta y se metieron en todo esto. Es tu momento y sé tu misión. Te hago con mis labios y me ruegan tus besos. Te hago con mis manos cuando suplican tu regreso. La siguiente chica en entrar a Spotlight es Nathalie. Muchas felicidades, Nathalie. Qué rico tenerte de frente y volverte a mirar. Con Spotlight aprendí a soltar lo malo y a quedarme con lo bueno, ya que eso es lo que me creará más fortaleza y poder seguir para cumplir mis sueños. Oye, subo producción. Muy bien. Felicidades. Me gustó poder haber conocido a mucha gente de otros países y de otros lugares, a gente muy linda con la que hice gran amistad y que siempre los va a recordar. Nathalie, me gustó escucharte en este género. Ya habíamos tenido chance de escucharte en Ranchero. Y creo que tu voz fluye muy bien en este género. Se nota que lo disfrutas y lo dominas. Hubo momentos malos, momentos buenos, momentos tristes y momentos alegres. Pero yo me quedo con todo el aprendizaje que tuve en todo este tiempo, en todos estos meses y con toda la gente tan linda que conocí. Quiero agradecer a todos ustedes que estuvieron apoyándome todas las semanas, votando por mí y no dejándome sola. En especial quiero agradecer a Músicos Unidos de Hidalgo por todo su apoyo, al patrocinio de la televisora CCRTV y pues a toda mi familia. También quiero agradecer a Demian y a Bárbara por todo el aprendizaje que me dieron y que aunque sé que a veces no me acercaba mucho a ellos, pero realmente gracias porque todo su conocimiento, créanme que sí tome lo mejor de ustedes. También quiero agradecer a toda la producción que nunca nos dejaron solos y que cada duda que nosotros teníamos ahí estaban para apoyarnos y para ayudarnos. En verdad gracias a toda la producción y a toda la gente que forma Spotlight. Es difícil decir adiós después de los lazos de cariño que a pesar de la distancia hemos formado, pero gracias por todo lo que me han dejado. Gracias.